Más o menos ya sabes tú lo que pasó con esos mulleres. Cuéntanos a ver las vivencias que también contaba tu lenguaje, lo que había pasado con los mulleres. A mí lo que me contaron de las vivencias de las mulleres, lo más destacado de la viana, son las de las fábricas que tú haces Mayín y Troya, y luego de las mulleres que trabajaban en Cotomusel, allá ven en el Reter, había una muy famosa, pero no me acuerdo que era de Barredos, que esa llevaba muchas palices, y aparte de las palices fue violada varias veces, fue violada por guardias, fue violada incluso por propios compañeros del Curro, por la ignorancia que había en aquella época con las mulleres, y no sé, varias veces. Aparte de lo que tuvieron que trabajar, porque el paisano ya era la mina, y la muller ya era pues la que tenía que atender con los guajes, la que atendía la huerta, la que atendía mayoritariamente el ganado. El paisano ya lo sabemos todo, el paisano ya era a trabajar, y luego lo de casa ya era para la muller, llevar los guajes, y llevar entonces ya era la muller. El paisano salía de la mina con el cuento de que era un trabajo muy bruto, un trabajo muy fuerte, pues lo que fatía ya era salir a tomar unos pintes, y regresar borrachucos, y que tuviera todo hecho en casa. O sea, que aparte de trabajar lo que tenía que trabajar, los palitos que llevaban las probes, eso pues nunca se tuvo en cuenta, el trabajo de la muller rural, nunca lo tuvieron en cuenta para nada, siempre se tuvo en cuenta lo que trabajaba el paisano. Las cuencas mineras, el protagonismo siempre fue pues eso, para el minero, para el paisano, sin embargo para la muller del minero, que aparte de ser la muller del minero, pues ya era la que llevaba la agricultura y la ganadería, que llevaban las dos cosas a la vez, aparte de atender el paisano, claro. Y durante el periodo de los fugaos y tal, ¿tú crees que tuvieron especial represión por parte de las fuertes de ocupación, o por la contrapartida que querían los falangistas, querían los que más caña metían a los propios vecinos? Hombre, yo particularmente pienso que la que sufrió de verdad la represión no fue el fugao, fue la muller del fugao, porque el fugao, bueno, sí, pasaría a les putes, todo lo que quiere, pero el fugao estaba en un monte, estaba en una cabaña, estaba en de palique, estaba en con el peligro que conllevaba cuando se arrimaba alguna partida de la Guardia Civil, pero el resto del tiempo, pues bueno, estaba tranquilo, estaba en monte, estaba, por decirlo de alguna manera, estaba fugao, ¿no? Y sin embargo, la que sufría ahí era la muller, era la madre y mis hermanes, que la Guardia Civil cuando iba al monte a dar un rule, si no había nadie, pues bajaba cabriado, bajaba cabriado, ¿con quién lo pagaba? iba a casa del fugao, y palites a la mujer del fugao, palites a la madre, a las fíes, a las mujeres, y agarra a las mujeres, llevabanles para el cuartelillo, y palos, y palos, y palos, y palos, y, por ejemplo, nunca se habla de las violaciones, pero ya sabía que una de las cosas de las torturas peores, y era la violación, lo que pasa es, claro, la mujer de esa época, donde iba a decir al pisano, violaron los Guardia Civiles, porque estaba mal visto, y era casi más mal visto que la mujer fuera violada por el hecho de ser violada, que por ser violada, no sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Que la mujer, y era una vergüenza muy grande que te violaran, y entonces, pues, callabase la boca, pero una de las cosas que se hacían, era violar, incluso, ya no la Guardia Civil, lo sumaté en escenario, hay unos cuantos muy reconocidos, tan ricos de la sanical, tan lón, cunón del estanco, eso, y he sabido de que diven y garraven a moces, hermanes, o pies de fugaos, y marchaban con ellos y faciños perreríes, eso, sabe lo todo el mundo de la cola, que pidieron verdaderes perreríes, y sin embargo, pues esas mujeres, nunca se tuvo en cuenta, siempre se tuvo en cuenta, pues eso, el chiruca, el gitano, el izardín, el provisón, lo que pasaron, ¿no?, pero nunca se sabe quién era la mujer del izardín, o la mujer del gitano, así, no se sabe, en realidad, les que sufrieron, de verdad, fueron esas mujeres. Y aparte de ser violaes, fueron violaes por fuerza apresor, que era doble, era doble, pues, martinación, y doble estigmatización, porque claro, ya no hubiese violado a alguien por la calle, que te violaba a alguien, que era el que estaba también oprimiendo. Oprimiendo, exactamente, claro, hay una, que llamen la chacha, de la cola, que fue yo, fue la primera vez, que vi un entierro, en la dictadura, que llevó la bandera comunista, en Riva, y esa mujer, llevó palos, ni se sabe, desaparecieron los tíos, y por ejemplo, la familia del Harpe, que eso, si era una familia honrada, trabaja ahora, y simplemente, se sabe bien por qué, por los canallas del pueblo, que tenía envidia, pues dijo, y si, está relacionado con, consciente del monte, y desaparecieron, y hasta ahora, nunca más se supo, donde lo enterraron, y, y claro, no se sabe entrar, pero tampoco se sabe, lo que ellos hacían, porque siempre dicen, a fulano tal, desaparecieron, o mataron, pero oye, que antes de matarlo, hacen ellos perreríes, porque los, los o matenes, de la zona alta, del malón, esos fueron muy malos, no malos, entonces, y de ahí, no hay ningún escrito, que se hable de esa gente, sabe, si hay comentarios, de fulano tal, a fulano, 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 que agarraron, el pozo car, metieron un camión, y lo tiraron, hay un caso, muy curioso, que este es real real, que el paisano, ya morrió de la cola, llevaron a tres, al pozo funeres, y arriba, había una remota, entonces, dos cayeron, y un tercero, quedó agarrado, a una rama, arriba, que estaba, que estaba, que estaba un tal, que estaba un tal, Enricón, de la sindical, y el chofer, el que, el que lo llevó, y un tal, Camilo, que también está vivo, este Camilo, pues resulta, que se agarró, un chao, y cuenten, que lo dijeron, per los chigres, que decía ahí, Camilo, me cago en su puta madre, mira chaval, como se agarra, mira como se agarra, de Camilo, que dijo, trapa acá, hay una bayoneta, de un mauser, de aquella época, trapa acá la bayoneta, y que cortó la mano, dijo, que hijo de puta, pero además, ríamos, estaba en un chigre, como que, había matado un rapuso, y eso, y he venido, eso está ahí, eso sabes, en el pola, todo el mundo lo sabe, y por ejemplo, a uno de ellos, cuéntase, que era de la curva de Terturio, cuéntase, que tenía una moza muy guapa, era soltero, que era un patrocarrio, era una moza muy guapa, y, pues, pandía ella, en un extremo derecho de la pola, son incenes, y un grupo de ellos de la pola, y era cuando estaba los del flaguerino, en, en la freguena, y entonces, vinieron, y uno de ellos, estaba enamorado de la moza esta, no hacía más que tirar el hacho, y entonces, como no podíamos hacer nada con ella, pues, entonces, y no se sabe, si fue, ese rapaz, el que cortaron la mano, pero bueno, ese rapaz, y era uno de los tres, que tiraron el pola, y casi fijo, y era el que llamaban, hijo de puta, y tiraron, y dije, tiraron, no por política, sino simplemente, porque la moza que tenía, gustaba llamar a ellos. Sí, algo que es muy habitual, en los entrevistas que estoy haciendo, el que, aunque no tuviese nada que ver, con los jugados, pues, que te delatasen, por, por una portilla, por un fiasco, y luego, por el tema, de las mujeres guapas, lo dicen. pues, capataz, en si este, y era, geólogo. Y otros, los que tienen así un poco de carrera, pues, esos yernos, que diven a Fergarino, a batilar, ¿no?, aunque también diven mineros, y otra gente, pero bueno, digamos, que el cotarro, que lo llevaban así, los que tenían un poco de carreruca, y ahí en Fergarino había un, un pianista, que era homosexual, y en el periodo de la república, pues, muy famoso, porque la república, había, no sabe, que había mucha libertad, había, fascismo, había, bueno, veis que se, habían disfrutados de mujer, había mucho liberalismo, aquí en la Ferguera, y era súper famoso, había mucha gente de fuera, y entonces, por esta etapa, después del golpe, claro, eso ya se acabó, pero este chaval, era un pianista bueno, y por alguna razón, pues, quedó ahí trabajando, lo mataron, quedó trabajando, y para el tema, ya que debía ser de derechas, o eso contaban, que era de derechas, era gay, pero de derechas, y que, un día, estaban borrachos, y él tenía mucha pluma, entonces estos, llamaron a con él, maricón, maricón de mierda, maricón de mierda, y que esperaron que se den a trabajar, y que lo agarraron detrás de la iglesia, de la juguera, porque el felgarino, estaba ahí donde el parque, y entonces, iban dando, para ir, para lo que ya le caiga la mierda, y que lo agarraron, y que lo desaparecieron, y a veces, como un mes después, pero destrozado, y que lo habían matado a palos, y eso, yo no sé, si fue verdad, o no fue verdad, pero yo oílo de toda la vida, y oílo, porque yo trabajé con pandos, bueno, yo trabajaba en el mismo coche, que en el suyo, y yo en lo mío, y era la base de que había tamaricado, en esa muerte, pero bueno, volvamos a las mujeres, de la cuenca, que hay el PMA, y mujeres, eso, lo que hablábamos, pasaron, las mujeres de la cuenca, surgieron mucho, como todos los parques, pero completamente, en la cuenca más, porque los maridos, de las mujeres, de la cuenca, pues tenían un trabajo, que era un trabajo muy duro, muy desagradable, y luego, que eran, el minero, oye, yo soy minero, y no quiero quitarme en contamina, pero los mineros, siempre fuimos una gente, que vivimos un culto, ¿no? vivimos mucho en la escuela. Hay algo que hay especial, en Asturias, que la mayor parte, la mayor parte de España, los guerrilleros, los jugados, que no tienen jugados, en otra parte, eran guerrilleros, o maquis, y tal, eran campesinos, y aquí en Asturias, la mayor parte de los jugados, eran gente que había sido minero. Pero eso es la razón, oye, porque la minería, ya en el 34, ya se había levantado, y había sido muy discriminado, y entonces, cuando la guerra, aquí en la cuenca, pues la guerra, prácticamente no hubo guerra, porque fue, fue de pasar, aquí en la cuenca, lo que hubo fue represión, y entonces aquí en la cuenca, hubo más represión, no por la guerra, sino, por los residuos, que quedaban en el 34, y entonces aquí, pues vinieron, tenientes, y cuando antes de la Guardia Civil, que venían con un recelo ya, con un odio visceral, hacia el minero, porque ya había impuesto, y al minero, como que ya era, eso, muy malo, era un paisano malo, y que ya era rojo, era mentira, el minero, pues era como, como un todo de espalda, porque, aquí, concretamente, en la zona alta del Nalón, tampoco, y era que hubiera, mucha cultura de izquierda, en el minero, y era como, pues como lo podía ver, en otro pueblo, lo que pasa, que cargaron, con un, con el Monchuelos, del 34, mientras vinieron mandos, sobre todo, de la Guardia Civil, que ahí, venían eleccionados, cuidad con el minero, y entonces, claro, cuidad con el minero, que el minero, en esos años de, de la guerra, que aquí, no no había, pero lo que hubo, fue, una represión, hacia ellos, y un control, muy cerro con ellos, una vigilancia con ellos, y luego, pues la minería, prácticamente, era, militarizar, y ellos estaban, muy controlados, y oye, tú, cualquier animal, si lo acoses, si lo acoses, pues responde, pues el paisano, igual, si está siendo reprimido, y está siendo castigado, y están bajando, en el suelo, están bajando, y los sueldos, saben obligándolos, a trabajar los domingos, saben obligándolos, a ir a misa, e impidirlos aquí, en una viana, por ejemplo, en una zona de carril, que era zona agrícola, y ganadera, pues los paisanos, no podían ir, en la época, ahora, marco, que empezaban a arar, no podían ir a arar, el domingo, trabajaban toda la semana, el día que podían atender la huerta, era el domingo, y en el pueblo, había un cura, que si no, si está besando, iba y le aventó una cama, porque el domingo, ya era para ir a misa, y entonces, el paisano, cuando iba a gustar los patates, cuando iba a probar la huerta, era la segunda actividad, era lo que era muy importante, y era lo que no vivía, y no dejaban ir a misa, y entonces, pues eso lo que estaba, era metiendo, odio, y entonces había pensado, que, a lo mejor ya era medio cristiano, pero con, 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 con estas medidas, lo que pasaba, que era muy fácil, masateo, que había, y lo que pasaba, era, que en vez, que se yo, en vez de, ah, pero lo que pasaba, era odiar al cura, y entonces, es lo que pasaba, cuando estaba en Unidos, con ese día, contaba, el sargentuco de turno, y el sargentuco, pues minero, sin tener en cuenta, que el minero, lo que debía, era plantar patates, porque el guaje tenía que comer, y eso es lo que pasaba, que claro, palos y palos, pues entonces, eso conllevó, a que, el minero, pues escapara, Palmonte, no porque fuera, más revolucionario, un niño, más izquierda, que un de León, de hecho, en León, hubo, probablemente, había habido, más maquis, que en Estudia, en la zona, del Vierto y Freya, que también era minero, esa zona, pero que también, tuvo una reflexión, muy patiada, a la que, tenemos aquí. Y al paisano en Palmonte, la que quedaba en casa, que era, Sí, la mujer, la que llevaba los palos, y el amor. Aquí, sabe, sé que, había un, un, un gitano, moro, que ya era, guardia civil, que estaba en parte de la pola, que ese, salía a la caza, y sin un cazado a nadie, pues, venía rabiado, y iba a buscar a la hermana, de no sé quién, y estos palices, y es por lo que empezamos, que por ejemplo, el nombre de ese escuyer, no figura ni un yao, aquí siempre, todos los libros que hay escrito sobre el tema, hablase de, de los peripecios que pasó el fugao, por supuesto que pasó peripecios, ¿no? Pero lo que decía yo de mano, pasó peripecios, pero después de todo, él, estaba fugao, no sé si me entiende, sí, estaba en, él, estaba en acción de guerra, estaba en acción de guerra, pero la acción de guerra, estaba en monte, viéndolos venir, sí, pero la que estaba diariamente, y es que hay que comer, el culo de otro día, y hay que atender el ganado, hay que ocupar en los puertos, hay que atender los guajos, y entonces la que la atendía, y la paisana, la paisana, la que atendía, y luego pues, es que, el fugao, estaba en monte, y era la familia, y era una mujer, mayoritariamente, les que diven, aquí siempre se habla de, de los enlaces, y de los correos, no, también, todos los enlaces, yo cuando era guaja, hablaba así de los enlaces, de canciones, y poemas, sobre los enlaces, pero siempre hay el enlace, en masculino, queye, que los fugaos, no tenían fias, y mujeres, o nada más que tenían, más que 60% eran mujeres, y eran los enlaces, y era la fia, pequeña, la que diaba, y tenía que, si tenía que, ir, estaba el pisano, estaba a dos kilómetros, entonces, ya tenía que, para hacer diez kilómetros, para que no, David Valdívar, andaba diez kilómetros, para llevar un bocadillo, al pisano, que estaba, bueno, no te voy a decir, tranquilamente, hecho un monte, pero bueno, porque hablábamos, que estaba allí, y entonces, era la guaja, y luego, ven, el bar de arbaja, tú, de dónde vienes, y que no la guaja, pero yo era la guaja, no un día, tú ganas de estar, yo era la guaja, lo hacían jugado, y entonces, eso, y no se tuvo en cuenta, y no hay nada escrito, sobre, las mujeres del jugado, sobre los pies del jugado, sobre los pies del jugado, sobre los pies del jugado, por eso estamos en ello, en este trabajo, de intentar recuperar, la, la figura, y en sufrimiento, de las mujeres, que fue, bordo, y yo, cada entrevista, que voy haciendo, aporten tecoses, pues, bestiales, porque, aunque sean pinceladas, pasó, Pedro Alberto Marcos, una carta, que escribió, mata, el agradecimiento a las mujeres, desde el exilio de Francia, y, una carta corta, pero, deja, patente, la importancia, lo que tú dices, la importancia vital, de las mujeres, en un periodo, en el querer, sostener las familias, aparte de ser el deslace, estos dos. Nunca, nunca se tuvo cuenta, mira, lo que estuve viendo, una novela, que hablaba, de la resistencia francesa, pero, era la resistencia femenina, francesa, por las mujeres, que cruzaban, los Pirineos, medio de escape, para llevar mensajes, y que se patina, uno, porque, a lo mejor, hay un contexto, que decía, si un paisano, y era como, sospechoso, que de ser una mujer, es como, que, les dejaban pasar, pero, era mentira, era mentira, para las mujeres, personas, y, además, a pesar, mejor, cogiendo, una paleta, y, la mayoría, que, por alguna razón, quedaba como un secreto, porque, la mujer, no lo decía, agarraron, cortaron el pelo a cero, metiérome allí, cuatro guardiones, por la noche, se dieron una paleta, y el paisano, y el paisano, y el paisano, y a la mañana, cuatro guardiones, borrachos, se entraven en la tarde, agarraven a una moza guapa, de 18, 20 años, y no se conformaban, cuando hay una cama, y por todo, lo que pasa, que lo único que trascendía, era que las acaben, y el siguiente, con la cabeza estrapada, y la mota, no podía decir, que había sido, y entonces, era lo que tenían que, que aguantar, y sobrellevar, y sufrir, y no había hablado de ellos, y ahora, por ejemplo, que haya gente, supuestamente, de izquierdas, que ven, los chingres, diciendo, que este es feminazis, porque, simplemente, quieren reivindicar, oye, su derecho, su derecho, que se supone, que tendría que ser, como el nuestro, pero que no, ni lo va a ser, ni lo va a ser, como no sabemos, que la mujer, gana sobre, un 30% menos, ya no hablemos, en cargos, en cargos, ni va a haber, no llegue, no llegue, no llegue, no llegue, donde la gente, de manifestaciones feminazis, controláis, y dirigís, por el PP, a estas alturas, y todo, dos cosas, que viene, de ese periodo, prácticamente, de que se cortó, la posible evolución, que iba a haber, en la república, cortose todo, retrocedimos, pues, mucho, de hecho, ahora mismo, yo pienso, que, respecto a la mujer, había, no, como se llevó a estar, en el 35, la república, la libertad, que tuvo la mujer, parece que ahora, no la hay, no, porque estamos, escuchando feminazis, cuando escuchamos feminazis, no evolucionó nada, no evolucionó nada, desde el 35, para acá, había un retroceso, de la vida, y, a ver ahora, cuando ganemos, que va a ser, que va a ser, que va a ser, y, es, muchas gracias, y, a ti, a seguir, informándote, como va el tema, tengo que pasar, por ahí, por la siguiente, y, lo importante, es que se hable, de las mujeres, de la importancia, que tuvieron, que no hay nada, escritos sobre ellos. Ya. Ya. Si, cuando, se topan la fosa, siempre se habla de, fulano, 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 pero, cuando son mujeres, simplemente dice, hay una cosa común ahí, y debe haber, seis o siete personas, personas, pero, en un se dicen, mujeres, por ejemplo, la de aquí, la que tenemos aquí, en la Cuesta Lindoria. La Cuesta Lindoria. Son, son nueve, y son, cinco mujeres, cuatro paisanos. Es más, hay más, hay más, porque una de ellas, estaba preñada, de ocho meses, por lo tanto, vamos a poner uno más. Bueno, pues aquí, háblase, de los paisanos, fulano, fulano, pero ahí se habla de las mujeres, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la Chocolatería, les que, para organizar la protesta, fueron las mujeres, no fueron los paisanos, los paisanos, digamos, que fueron, lo mejor, por apoyar la guerra, por ejemplo, la Chocolatería, y eran mujeres, mayoritariamente, y, y les que, movieron el cotarro, fueron las mujeres, y cuando, les mataron, el famoso cabo, que les mató, fue por, por la broma, que estaban montando las mujeres, en el camión, que les llevaban, los paisanos, y sin embargo, hablase, y hablase, de los paisanos, no se habla de las mujeres, y por ejemplo, la famosa tumba, esta que tal, de la cementería de Carballince, trae unos nombres, y son nombres, trae nombres de paisanos, y luego, que dicen, vaya, como, no cogen un nombre de todos, o no se sabían los nombres, entonces, ponen el nombre, de los más significados, y entonces, que ponen, el teniente, no se que, el comandante, no se que, esos no salen, y la importancia, era la misma, porque, y eran, y eran gente, que, que estaban intentando, bueno, iba a decir, simplemente, la guerra había pasado de largo, y esta, y eso fue simplemente, represión, fue represión, y fueron a por ellos, de frente, y, y hay que tener en cuenta, que los que salían, de verdad protestaban, y eran las mujeres, y eran las mujeres, porque, y eran las mujeres, y los que veían, que el guaje lloraba, y que el guaje tenía fama, y eran las mujeres, y los que salían, y eran las mujeres, y entonces, fueron las más reprimidas, y, de eso, de represión, de las mujeres, de que no se ha hablado. La historia, cuando se escribe, escribe siempre, la mujer de, la madre de, la hermana de, la mía de, nunca llegué, nunca llegué, Carmina, o Josefina, siempre llegué, la mujer de alguien, siempre llegué, la mujer de alguien, la mujer de tal, vaya mal que lo pasó, la mujer de tal, vaya mal que lo pasó, como un dios, porque no dices, Carmina, al lado Enrique, si Enrique está vivo, llega a esa Carmina, que sufrió, y que llevó palos, y que tuvo que tirar con el ganado, con las huertas, y con los guajes, adelante, y después de todo, él, a lo que hablamos al principio, pensamos, tenía un trabajo muy duro, yo fui minero, casi 30 años, y si, la mina ya era muy dura, pero teníamos la disculpa, como hubiera nuestro trabajo, y era tan duro, pues claro, teníamos que llegar a casa, y tener el plato, y tener el plato, y que nos lavar en la ropa, y, cagón dios, no, la huerta vete tú, que yo bastante tengo con la mina, coño, hay que catar, coño, vete tú a catar, Carmina, que yo bastante tengo con la mina, cagón dios, y, y, y así nos va, y habrá, y habrá que esperar, pues no sé, otros 100 años, para que la mujer, tenga la voz y voto, y pueda decir algo, pues bueno, está bien esto, si no es al final, hay que estar seco, si no, pero está bien, ojo, y, 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 y,